Radio Cartaya, 107.2 FM. Dime quién, me obligo a pensar. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Ya que te tenemos en la línea telefónica, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la postura de las protectoras de animales que no quieren animales en las celebraciones, por ejemplo, como en el Rocío. Bueno, el término protectoras quizás puntualizo que no sea a lo mejor el mayor. Son organizaciones políticas. Los que han pedido esto son organizaciones políticas que estamos en una democracia y tú puedes pedir, por supuesto, lo que quieres. Nuestra opinión, que no se debe ir contra la tradición. Ni ya digo, no se va a mejorar la calidad del bienestar animal de estos miles de caballos porque se les prohíba participar en romerías o en cualquier tipo de actos. Es más, donde normalmente se lleva a estos animales cuando se les evita cualquier tipo de uso, cualquier tipo de utilidad, es al matadero. No olvidemos que la carne de caballo, mucha gente no lo sabe, la carne de caballo, la carne de bulo, e incluso la carne de bulo, se comercializa porque es legal. Entonces, cuando las personas que no pueden mantener los caballos, que no le pueden dar ningún uso, pues normalmente van al matadero. Durante estos meses de pandemia, pues miles y miles de quinos han ido a mataderos. Eso es muy importante que la gente lo sepa porque existe todavía en algunos sectores de la sociedad lo que se llama la mentalidad de Walt Disney, de que, oye, yo salvo estos caballos, y estos caballos se van a vivir felices a un prado. No, ni existe ese prado, ni se van a vivir felices. Cuando tú no le das utilidades a los animales, pues los animales van al matadero, en su mayoría. Esa es la realidad, que podría ser mejor, que no debía ser así, por supuesto, y nosotros no nos alegramos, todo lo contrario. Ojalá vivieran todos los animales en un bosque verde, pero hay que ir a la realidad. Entonces, esta es la realidad. En definitiva, Luis, para ya finalizar, el balance de este Rocío en 2022 ha sido bastante positivo para ti, ¿no? Para mí y para nuestros voluntarios, viendo lo que hemos tenido en otros años, como te he dicho, los problemas que se han generado a nivel de ganadería y de uso de caballos que hemos... Y luego, el bienestar que hemos observado ha mejorado mucho y sigue mejorando. Solo felicitarlo, volvemos a hacer, a todas las organizaciones, a los consistores, a los ayuntamientos y a las hermandades, porque la inmensa mayoría de estos animales, lo digo y lo digo con reseña, han estado muy bien cuidados. Lo siento, pero es así. Si alguien no está de acuerdo, pues por supuesto. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hemos visto y así lo reflejamos. Incluso el decomienzo y las denuncias en el Rocío. Eso ha creado un enoro. Me poso de desconfianza. Mucha gente no entendía esta situación, nosotros tampoco, y se han creado situaciones, vamos a llamarle, muy desagradables. No queremos entrar mucho en el trapo porque es un tema muy controvertido. Este año creemos que la cosa ha cambiado. También creo que hemos contribuido a que eso no se produzca más. Y sí es verdad que la gente se está dando cuenta que nadie viene a denunciarlo ni a quitarle los 18 caballos que tienen ahí y llevárselos a sitios muy lejanos para que nos intentamos. Sí. Sino que venimos solo a asesorarles cuando vemos algo y todas las actuaciones que hemos tenido pues han acabado en un apretón de manos, en una invitación en la caseta porque la gente no es tonta. La gente cuando ya ve que tú simplemente le estás ayudando. Y como siempre decimos, no solamente a que su animal esté mejor, sino a la imagen, que ellos tantos, que todos debemos querer que no vuelva de la imagen de las festividades del Rocío, pues la verdad es que lo entienden perfectamente y no hay ningún problema. Esa es la realidad. No hemos tenido ni el más mínimo roce y ya os digo, simplemente seguimos y aprovecho esta pregunta que me has hecho para volver a decir que no dejemos nunca y lo digo así totalmente en manos de asociaciones o organizaciones inglesas el control de algo tan serio como es un bienestar animal en el Rocío, que esto es totalmente español. Yo no tengo nada contra los ingleses, oye, pero tienen allí muchos casos de maltrato animal, que lo hagan allí y por favor que no vengan aquí a España porque la imagen que queda después es tremenda y lo que es peor, no entienden el espíritu del Rocío y se han creado situaciones durísimas durante esos años. Como siempre, es un placer tener tu opinión y tenemos que seguir hablando porque hay más temas en de los que hablar contigo, pero eso será ya en unos días. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre a vuestra disposición y sigamos disfrutando, Rocío, y sigamos disfrutando, Huelva, que es una maravilla. Gracias. Radio Cartaya 107.2 FM La música más actual suena en tu emisora, amiga. Radio Cartaya Emisora Municipal Emisora Municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!